Desde el algodón y las toallitas, pasando por las barritas de cereal, el jugo de naranja, el choclo y hasta la soja, tienen restos de agroquímicos, que a largo plazo podrían afectar tu salud. ¿Estamos consumiendo veneno sin saberlo? Argentina es el país con mayor consumo de glifosato en el planeta. Somos los número uno en utilizar este tipo de herbicidas en los campos y por consecuencia quedan estos tóxicos en los alimentos y los productos que vos consumís. Pero, ¿qué son los agroquímicos y en qué nos afectan a nosotros? En la agricultura se utilizan herbicidas, pesticidas y plaguicidas para controlar los cultivos y cuidarlos de malezas, insectos u hongos, que pueden echar a perder la cosecha. Estos productos fitosanitarios son químicos y ajenos a la naturaleza. Se los conoce como agroquímicos y si son utilizados a gran escala o si una persona los consume directamente, son tóxicos. Los agroquímicos son sustancias químicas que se utilizan más que nada en los campos para mejorar los cultivos agrícolas. Hay de distintos tipos, los que más se utilizan son los pesticidas, tener herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas y también tener los fertilizantes. Ambos ayudan a mejorar justamente los cultivos, a tener mayor producción y a facilitarle a la gente que no se les muera la cosecha, que obtengas resultados antes, impedir la competencia con otras plantas, las pestes, insectos, hongos, bacterias que puedan llegar, ácaros, roedores también que te puedan destruir todos los cultivos. Con los pesticidas lo volás todo. Ok, para los agrónomos es positivo, pero ¿para los consumidores? Es como lo más difícil de saber. No hay estudios básicamente. Los pocos estudios que hay son de personas que se expusieron durante muchos años a los agroquímicos. Se puede hacer análisis de sangre para ver qué compuestos tiene, qué compuestos no tienen y se pueden hacer estudios que cuantifican el daño en el ADN. Pero no se puede saber porque no hay estudios a largo plazo de una persona expuesta durante 40 años, por ejemplo, a un agroquímico que le pudo haber pasado, no hay. Y tampoco lo puedes hacer por una cuestión ética y moral. Ahora, la clave está en utilizarlos en su justa medida y en controlar a los productores. Este no sería el caso de Argentina, en donde los químicos terminan siempre siendo tóxicos. En los casos de contaminación, vos tenés dos instancias. La contaminación en el momento, lo que es la contaminación aguda, y lo que es la contaminación crónica, que es el efecto a largo plazo. Hay certeza científica de las dos partes. Por un lado tenés los casos de envenenamiento, como el de Nicolás Arevalo, que es un nene que falleció también hace un par de años. Era de la provincia de Corrientes, de la zona de la valle, donde se hacen tomates. El nene estaba jugando y de repente pisó un charco contaminado con insecticida andosulfán. Y él automáticamente tuvo un shock que derivó en la muerte. Y esa intoxicación se dio, no solo justamente por el hecho de estar viviendo al lado, sino que aparte, bueno, él pisó, o sea que tuvo una contaminación dérmica. Aparte, obviamente, de inhalar los vapores. Ese es un caso de contaminación aguda. En nuestro país se pulverizan en promedio 7,6 litros de plaguicida por habitante. Herbicidas, 4,3 litros por persona. A modo de comparación, Estados Unidos utiliza 0,42 litros. Sin embargo, el peligro máximo reside en un plaguicida en particular, el glifosato. Esta herbicida se utiliza masivamente en los cultivos de soja. Y de hecho, Monsanto creó una semilla transgénica especialmente diseñada para resistir este pesticida. El glifosato es conocido comercialmente como el producto Roundup. Y es sumamente letal para todo lo que no sea la soja. Se puede aplicar con aviones fumigadores que pueden rociar una gran extensión de terreno en solo minutos. El glifosato se usa cuando vos tenés semillas que ya tienen el gen de resistencia al glifosato. Entonces, a tu semilla, que es lo que vos querés cultivar, no le va a pasar nada. Lo que va a hacer es destruir toda la competencia y todo el resto. No hay en el mercado hoy en día nada tan efectivo y rápido como es el glifosato. El glifosato te mata todo. Y es barato. Es por eso más que nada que se usa. ¿Cuál es el problema de esta mágica solución? Que todo lo que sea rociado por este producto es intoxicado. Y si justo una escuela rural se encuentra en el medio de campos de soja, va a ser rociada y, por consecuencia, fumigada. Sí, esto pasó en Entre Ríos. Yo estaba con mis alumnos en la Escuela 44, República Argentina, en el departamento de Uruguay, Colonia Santanita. Y una avioneta hizo una pulverización en los campos aledaños a la escuela, donde terminaron mis alumnos y yo con síntomas de intoxicación. Antigua fumigando después. En Entre Ríos, el 80% de las escuelas fue fumigada por lo menos una vez en horario de clase. Contame cómo se llama esta escuela. Ciudad de Córdoba. Esta escuela es un ejemplo de todas las escuelas, de las más de 1.500 escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos, que quedaron dentro de este sistema de agricultura tóxico dependiente. Ahora, el glifosato no es solo un problema de los pueblos que se encuentran cerca de los campos de soja. Según la Universidad de La Plata y el CONICET, las lluvias de todo el país tienen elevadas concentraciones de glifosato y astracina. 6 de cada 10 verduras y frutas compradas en una verdulería en Buenos Aires dieron positivo en al menos un plavicida. Las zanahorias, las naranjas y las lechugas son las más contaminadas. 8 de cada 10 peces monitoreados en aguas del norte de la provincia de Buenos Aires están contaminados con agrotóxicos. Incluso cada pez podía tener restos de hasta 5 químicos distintos. 9 de cada 10 hisopos, toallas femeninas y tampones contienen residuos de glifosato. Y estos restos no son inofensivos. Hay dos pueblos particularmente afectados por el mal uso del glifosato. A San Salvador, en Entre Ríos, se lo conoce como el Pueblo del Cáncer. Los tumores malignos provocan el 40% de las muertes. El aire, el suelo y el agua de toda la ciudad se encuentra contaminada. En Monte Maíz, Córdoba, pasa algo similar. Uno de cada tres vecinos fallece de cáncer. Los abortos espontáneos superan 3 veces la media nacional. Y las malformaciones congénitas son 72% más frecuentes que en el resto del país. ¿Cuál es la razón? Puede ser que la ciudad alberga más de 20 galpones con máquinas para fumigar. Está el caso de Alfredo Serán, que es de Monte Maíz, en la provincia de Córdoba. Necesita un trasplante de hígado. El daño que tiene es tremendo. Y él me decía que una de las primeras causas de ese uso de manipular los venenos fue perder todas las uñas. Porque no usaba guantes. Me decía que tenía que destapar los picos de la maquinaria y de repente son incómodos. Entonces me los sacaba y mi jefe no me los exigía. Y bueno, automáticamente tenían esos momentos de contaminación severa. Generalmente no se toman las precauciones. Porque van variando los empleados o la gente que está para hacer este tipo de tareas. Y no siempre se tiene en cuenta eso. Todos los productos que se utilizan van a la corriente de agua o bien al suelo. Entonces ya vamos contaminando de a poco el área que trabajamos. Ahora, frente a esta creciente problemática, ¿cuál es la solución? La presión ambiental y la contaminación que han generado los plaguicidas en algún momento nos van a obligar como país a migrar a un modelo agroecológico. Porque lamentablemente hoy no tenemos situaciones o ámbitos donde no estemos encontrando presencia de los plaguicidas y consecuencias de esa toxicidad misma. Agroecología es tratar de utilizar los elementos que nos da la naturaleza y no aquellos que nos da la industria de los insecticidas y otros tipos de plaguicidas. Usar como control de plagas aquellas plantas que son beneficiosas para rechazar los insectos. No querés usar glifosato, podés usar más naturales o si no, llevar lo que es la agricultura más orgánica. Pero también son muchos costos, es mucho más tiempo y es menos producción la que vas a obtener con todo eso. La agroecología es volver atrás en el tiempo. Olvidarse de la utilización de químicos y cultivar como lo hacían nuestros ancestros. Pero, ¿es rentable a grandes escalas? ¿Argentina puede seguir siendo el mayor exportador de soja sin utilizar glifosato? ¿Podemos vivir sin químicos? Me parece que lo inicial sería alejar las fumigaciones de los pueblos, establecer una propuesta política para migrar hacia otro modelo productivo, sobre todo en torno a las ciudades o los pueblos, generar cordones de protección basados en la agroecología. Decir, bueno, la verdad no se puede aplicar estos productos al lado de los pueblos. Y después sí discutir de fondo una migración hacia un modelo agroecológico intenso. Gracias. Gracias.